Una nueva prueba de la inteligencia superior con que están dotados los cetáceos. Los científicos rusos han capturado el sonido de un par de mamíferos, llegando a la conclusión de que la comunicación es más cercana a la que hay entre las personas, también por las pausas. El lenguaje de los delfines ha evolucionado de tal manera que puede considerarse similar al de los humanos. Es la conclusión a la que llegó el equipo de científicos que han estudiado la comunicación entre los delfines, con unos resultados más allá de lo imaginado hasta ahora. La evidencia científica se han publicado en la revista Mathematics and Physics después de haber recibido los mensajes en código de ballenas con un micrófono subacuático que puede distinguir las diferentes voces de los animales. Los investigadores en la Reserva Natural de Karadá, en Feodosia, Rusia, han registrado dos delfines nariz de botella en cautiverio del Mar Negro, llamados Yasa, y Yana, mientras que hablaban entre ellos en una piscina. De la excepcional observación se deduce que los delfines escuchan las señales de sus similares, sin interrupción, antes de replicar su sonido. Pero las similitudes con nuestro uso de la palabra no terminan aquí. Los científicos han descubierto que los delfines alteran el volumen y la frecuencia de los sonidos para formar palabras individuales que unen en frases, más o menos de la misma manera como los seres humanos. En esencia, este cambio se asemeja a una conversación entre dos personas. Cada pulso es producido por los delfines en una manera diferente de los demás, y representa un fonema de la lengua hablada por estos mamíferos. El análisis de numerosos impulsos registrados en nuestros experimentos también mostró que se alternan en la producción de frases y no se interrumpen el uno al otro, lo que nos da aún más razones para creer que es una conversación, explica Vyacheslav Ryabov, uno de los autores del estudio. La pareja de delfines estudiada por un equipo de científicos ha vivido juntos durante 20 años en la piscina de medidas de 27 por 9,5 metros y una profundidad de 4 metros, y la dinámica entre ellos ha sido estudiado sin ninguna recompensa de comida. Los investigadores han descubierto para que Yasa y Yana eran capaces de crear hasta 5 palabras, una confirmación del más de que extraordinario nivel de inteligencia y conciencia, que nunca ha sido demostrada, incluso para otros animales. Es un reto intentar entrar en comunicación con estos excepcionales los mamíferos, a pesar de que llegar a entender el lenguaje de los delfines para el hombre es algo todavía inimaginable. Esto es Red Misterio TV, donde lo insólito se hace real.